¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Antes del show ¿Dónde se dice? Detrás de cámara ¿Dónde está? El antes y el antes ¿Aquí se miran? ¡Ahí! ¡Qué pesas, computer! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Suscríbete? ¿Qué pasa con Abid? ¡Porque estaba tan grande! ¡Las galletones! ¡Las galletones! ¡Pfff! Todo fue rápido ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te digo que me voy a tener que poner un pie aquí encima, mira ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy diciendo! ¡Mira! Doble Cerca ¡Fum! ¡Fum! ¡Ya! ¡Ya! Mucho pedo por tu papá ¡Fum!